Sí, la misión de observadores de la OEA mostró preocupación por la compra de votos durante las elecciones de este domingo y la supuesta renuncia de 3.000 técnicos de la Junta Central horas antes de que iniciara el proceso de votación. El jefe de la misión y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, se quejó también de que los equipos no llegaron a tiempo y el retraso del inicio de las votaciones. Asimismo, propuso la adopción del voto preferencial para los futuros procesos comiciales en República Dominicana. También recomendó una legislación que regule la asignación equitativa de los recursos públicos y que reglamente la contribución a partidos de fondos de origen privado. El presidente de la Junta Central, Roberto Rosario Márquez, atribuyó al conteo retrasado de los votos las seis muertes ocurridas en las elecciones de este domingo. Anuel Cordero nos informa. Durante la presentación del tercer boletín electoral, Roberto Rosario dijo que la implementación del escritivo electrónico y luego del conteo manual generó incertidumbre en la población que desencadenó en incidentes violentos. La respuesta que nos dieron todos los partidos es que querían el conteo manual. Que no importaba, que dos horas no eran nada, que tres horas no eran nada, que estaban dispuestos a durar tres, cuatro días, que qué importa, que eso convenía a la democracia. Nosotros no queríamos que pasara lo que pasó. La jornada de hoy registra seis muertos después de cerrada la jornada. Seis dominicanos que fallecieron en el proceso de escrutinio. A nadie le importa eso, a nosotros sí, y no queríamos que eso pasara. Yo creo que es una lesión que tenemos para la historia. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que de haberse acogido desde un principio el conteo electrónico como método único, ya se conocería el 100% de los resultados electorales. Si nosotros no hubiésemos suspendido el electrónico, ustedes estuvieran todos durmiendo, y nosotros también, y el pueblo dominicano sin incertidumbre. La jornada de votación fue en paz, tranquila. En tanto, el jefe de la Policía Militar Electoral, Eduardo Manín, dijo que está en manos de la Policía Nacional la investigación de las muertes y que fueron incautadas 38 armas durante los comicios. Bueno, nosotros teníamos los mecanismos para darle seguridad a los ciudadanos. Parte de ello es lo que yo mencionaba. Esos equipos de reacción que teníamos a nivel nacional, para las informaciones que teníamos de personas que andaban con armas de fuego, desarmaron. ¿Cuántas armas, Marín? 38. El presidente de la Junta Central Electoral y el jefe de la Policía Militar Electoral dijeron que a pesar de las muertes que calificaron de lamentable, el proceso transcurrió de forma pacífica. Manuel Cordero, Noticias 23.